De buena cuna, de mala cama Mi príncipe azul, nunca he sabido complacerte Porque jamás fui tan corriente como tú De buena cuna, de mala cama Ya me canso la misma frase que en la intimidad De buena cuna y de mala cama Puedo mostrarte que yo soy igual a las demás Te cueste creer Verás mi amor a corto plazo Que no fue un total fracaso Tu mujer Si me permites por favor De ahora en adelante Verás que todo irá mucho mejor No creo equivocarme Si me permites por favor De ahora en adelante No voy a ser la esposa del Señor Porque yo Yo voy a ser tu amante De buena cuna, de mala cama Ya me canso la misma frase que en la intimidad De buena cuna, de buena cuna, de mala cama Puedo mostrarte que yo soy igual a las demás Mi príncipe azul Verás amor a corto plazo Que no fue un total fracaso Que no fue un total fracaso Yo voy a ser tu amante Yo voy a ser tu amante Si me permites por favor De ahora en adelante De ahora en adelante No voy a ser la esposa del Señor Porque yo Yo voy a ser tu amante Tu amante Yo voy a ser tu amante No voy a ser tu amante No voy a ser tu amante No voy a ser tu amante Gracias.